Es que te olvido, más que olvido, es un recuerdo en las palmas Por favor, yo te quise tanto Amor, no imaginas cuánto yo te puse a ti Amor, no hay que olvidarte Seguir adelante, cambiar lo que se tiene Pero estás en el sol, que se va a ser un rin que amanece Pero estás en la flor, que se marchita y que florece Y es que estás en mi vida, llenando todos mis sentidos Y te llevo conmigo, porque te quiero todavía Es una mirada más que una palabra, yo te di mi corazón Mírame que el viento no esté sin nada, ya abrázame por favor Si tuviera tiempo en el último momento, ya no me digas adiós Porque ahora, como siempre, quiero estar contigo Contigo Mírame que el viento no esté sin nada, ya no me digas adiós Pero estás en el sol, que se va a ser un rin que amanece Que no estás en la flor, que se va a ser un rin que amanece Y es que estás en el sol, que se va a ser un rin que amanece Y es que estás en mi vida, llenando todos mis sentidos Y te llevo conmigo, porque te quiero todavía Es una mirada más que una palabra, yo te di mi corazón Mírame que el viento no esté sin nada, ya abrázame por favor Si tuviera tiempo en el último momento, ya no me digas adiós Porque como siempre, ahora quiero estar contigo Contigo Es una mirada más que una palabra, yo te di mi corazón Mírame que el viento no esté sin nada, ya abrázame por favor Si tuviera tiempo en el último momento, ya no me digas adiós Porque ahora, como siempre, quiero estar contigo 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 Castigo Contigo Contigo